Música Ese que trae muchas ganas de darme pa' bajo que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo más nada Yo solito le hago frente y a toda la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que mandan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Y él dice que en los negocios siempre son los socios los que le traicionan Cuando sale muy buen queso y que vale alto precio y la baja es talona Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora Que se caen las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado del color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus ex pistoleros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Y ya con esa vestido me llega un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Y están directos conmigo y la tierra caliente la tengo en la bolsa Bueno, vamos a seguir con un ambiente bonito, con un saludo cruel Para la gente que está reportándose en esta bellísima noche Contentos de poder complacerles a la gente que está pidiendo negociante Ahí les va, esto que es su preferencia y que lo proyecta La espectacular Fuerza u otra nueva generación ¡Vámonos! Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Desde plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gusta mi carácter No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar De fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que de que yo haya en mi tierra También coleccioné un juguete dorado En las cachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a alguien Todos estos son tus logros padre mío Por seguir tus pasos desde el río frío Ahora también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarle Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar